Música Muy buenas a todos cuervecillos y cuervecillas Soy Crow, bienvenidos un vídeo más aquí al Nido del Pajarraco Pues volvemos aquí a Crow Mobile Comenzamos la semana, aunque ya visteis que ayer hicimos el... Hicimos el directo resubido del domingo con Sur Que estuvimos ahí jugando a Diablo 3 Estuvimos con vosotros, en vuestra compañía Estuvimos echando un ratito a Diablo 3 Con la expansión de Reaper of Souls, jugando la temporada 6 Vamos a seguir esta semana con Crow Mobile Con el juego de tablets y de móviles Seguimos con The Walking Dead, No Man's Land Y bueno, pues vamos a ver si continuamos ya lo que es la saga Porque vamos a desbloquear aquí la clase Unidad de Asalto Estamos en este capítulo Que es el episodio 9, La Persecución Y vamos a ver, porque son 5, 10, 15, 20, 25, son 30 Tengo solamente 15 de gasolina A ver si tengo suerte y puedo conseguir gasolina A lo largo de lo que es este vídeo Para poder hacerlo lo más posible Si no, pues lo dejamos como un primera parte Ya veremos como lo hacemos Porque ya os digo que tengo que subir el tema De poder conseguir más gasolina Aumentar la ampliación de lo que es el coche Para poder tener más reservas de gasolina Y también voy a ir contestando algunas preguntas Que me habéis hecho a lo largo de estos últimos vídeos De The Walking Dead, No Man's Land Que me habéis puesto en los vídeos, no en los comentarios Vamos a ver, el atajo Este barrizar es un atajo hasta el lugar Donde están los hombres libres Muy bien Vamos a poner a coger a Millie Janet Vamos a coger más Sí Escogemos a Carlos Muy bien, pues tenemos aquí a los 3 Iniciamos misión Como veis ya lo tengo, se ha subido a rango 12 Para Millie es el rango máximo En breves pues ya tendremos que empezar a A conseguir nuevos personajes de niveles más altos Porque seguramente a partir del episodio 10 Seguramente sea más complicado Maldita sea, el coche se ha quedado atascado en el barro Tenemos que empujarlo hasta la caretina Estamos en apuros Tenemos a los caminantes detrás Empujar el coche hasta la zona de salida Vale A ver, ¿quién va a empujar? Porque aquí Mucho zombie Mucho zombie Vamos a ver si conseguimos Pegar un tiro así Vamos a pegarles a estos primero Vale Y les pegamos a estos A ver si hay suerte y no sale ninguno ¿Eso es un gordo? Sí es Hay gordos Hay gordos Vamos a tener problemas, ¿eh? Vamos a intentar meterles aquí también Y a ver si consigo A ese no le pego Pero este lo vamos a poner aquí Para protegerlo A ver si podemos limpiar un poco Podemos llegar aquí y empujar Contigo puedo empujar Tampoco Son dos gordos Cachis A ver si lo puedo matar de un golpe Va, sí Lo matamos de un golpe Y... Tú llegas No llegas Pero bueno Vamos a protegerlo Porque ahora va a venir un montón de zombies A ver La idea es Moverlo Es que tendría que dejarlo aquí En fila Aquí me hubiera ido bien Tener a la... Tener a la amiga Tener a Janet O a otra guerrera que me salió Vamos a ponernos aquí Nos van a pegar bastante Ya verás Mitty se va a llevar a hostias A ver ¿Cómo lo hago? Nos ponemos aquí Vale Empieza a empujar ya Uff Uff Vale Seguimos empujando Pesa Claro que pesa, chaval Nos vamos a poner aquí Un turno Vamos, Carlos Dele candela Sigo intentándolo Vale Siguiente turno Ya son del rango 11 Arena Ataques críticos Intentaba llevarte por delante Aguantes más posibles Claro Sigo empujando Que no se me acerquen Claro Ya sé que no quiero que se acerquen A ver Si la ponemos aquí Y pegamos este tío Vale Y sigue empujando Carlos Muevecita esto de mierda Vamos Vamos a ponerlo aquí Para que no se le acerque Ya creo que ahora Podemos ir defendiendo Más o menos Venga Móvete Cada vez pesa más No es que pese más Es que cada vez Estás más cansado Es diferente Vale Aquí un modo defensivo Vale El problema va a venir Que tengo ahí el gordo Sigue sin tener tracción En estas ruedas Ahora necesito Pegarlo en un viaje Y este lo vamos a limpiar Me van a venir Tokiski Ya verás Bueno Lo van a tener complicado Para pillarnos Porque estamos bastante lejos Vale Tiro crítico Vale Seguimos defendiendo Vamos a esperar un momento Vamos a ver No, lo movemos Lo movemos Uff Vale Lo ponemos aquí Ya se acerca A ver si se pone en fila Sí, perfecto Se pone en fila Así que la enfilamos Perfecto Pues teóricamente No tenían por qué pillarnos Teóricamente No tenían por qué pillarnos Casi Casi Vamos al siguiente turno Siguimos moviendo Que no se me hace Que esas cosas Ya lo sé Carlos No te pongas nervioso No nos pongas más nervioso De lo que estamos ya Vamos Mejorando Perfecto Juro que no me voy a conducir Sin cadenas en la vida Y tú ya empújalo Alexander Ahí está Por fin Adentro Nos vamos para acá Y Se acercan más Tenemos la de zombies Que tienen que venir Pero bueno Ya no es problema nuestro Ya nos cogemos Y nos vamos Uff Ha sido Muy bien Perfecto No han llegado a pegarme Muchas hostias realmente Y uno dorado A ver si lo conseguimos Por ahora Bronce Desbrazamos esto Que no lo queremos Vamos a ver un vídeo A ver si conseguimos El ticket dorado Bueno Pues ya hemos visto el vídeo Ticket dorado ¿Dónde estás? Ah No lo consigo Pero mira Hemos conseguido Dos de gasolina Eso nos va a ir Bastante bien Nos va a ir bastante bien Porque así Poquito a poco Vamos a ir podiendo Podiendo coger el Pues eso Pues a ver si podemos Hacer Escarbar Para poder conseguir Más capítulos Muy bien Vamos a hacer el siguiente Idas y venidas Estoy justo detrás De los hombres libres Reuníos conmigo Y aquí Vayamos a liberar a Wanda Vale Vamos a quitar a Carlos Porque hemos visto Que nos interesaría Mejor pillar a Janet Que Janet Pues con el ataque Que tiene Con la espada Que mata a más De un golpe Pues Quieras o no Estaría muy bien Conseguir guerreros Que fueran Pues de clase especial O épico O legendario Cositas que me habéis Preguntado en los vídeos Mientras vamos haciendo Aquí el demás ¿Por qué no estoy Haciendo los modos difíciles? Porque primero Que hacer el modo normal Porque me habéis dicho Muchos que en el modo Difícil pues se consiguen Muchos lingotes de oro Y la verdad es que Está muy interesante Pero antes quiero hacer Lo que es la campaña Hasta donde nos dejen Porque hay episodios Que estarán bloqueados Que aparecerán próximamente Y me apetece mucho El poder hacerlo Todo en modo normal Y luego empezar En modo difícil Que vosotros lo veáis También me habéis preguntado ¿En qué me gasto el oro? Pues como habéis visto En los vídeos Pues normalmente Lo que suelo gastar Es en el Vamos a ponerlos aquí Para atraer a los bichos Lo que suelo gastarlo Es para Uy, no lo he matado No lo he matado Bueno, ya le se va a pegar Le voy a empezar a pegar A tener ostiones Lo que El consejo que yo doy Para lo que es el tema De los lingotes de oro Es que os los guardéis Hostia, a este no le he dado ¡Holo! Voy a comer de morros Y uno de level 10 No pasa nada Vamos aquí Nos movemos un poco Y los lingotes de oro Pues A lo largo de las semanas Nos van dando Bonus de lingotes El otro Uno hizo mucho Hace un mesecito Así Nos dieron No sé si nos dieron 500 de lingotes Y tal y cual Y está bastante bien Lo recomendable es Que lo vayáis guardando Si veis que Os van pegando Muchas hostias Y no tenéis el hospital Lo tenéis subgradeado Para poder Eh O van a pegar Otro vieja a Janet Sí Me dejan con heridas ¿No? Con golpes Bueno, pues Janet Ya no va a poder venir Eh Lo recomiendo muy mucho Para lo que es el tema De Pues eso Pues si hay algún No Vale Vamos aquí Queréis Ugradear Rápidamente Una base Os piden bastantes Piden bastantes Lingotes de oro Pues ir guardándolo Y si os surge muchísimo Vamos a ponernos aquí Vamos a los dos Esto podemos pegar aquí A los dos No No le podemos pegar Vamos a pegar aquí En línea recta De todo esto ¿Dónde están? Ah mira Aquí están Están los tres ahí Vale Voy a ponerlos aquí Para poner un modo defensivo Vale Y la verdad es que está muy bien Y la verdad es que Eh El tema de los lingotes Yo no estoy utilizando Nada más para eso Estoy para El tema de los De De curar rápidamente Y que podáis ver a los personajes Pues hacer las misiones rápido Y que no me quede sin personajes Bueno, 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 bueno Vamos a ponernos aquí Para ir frenándolos Mientras cogemos con Janet y Alexander Cogen los Los recursos Vale Por ahí uno Lo paramos Lo hemos cogido todo ¿Y dónde está para escaparse? Hay que volver Tenemos que volver Nada Me pongo aquí con ella Y viene un gordo Viene un gordo A ver Este por aquí Tú vas a poder parar Aquí a este Y teóricamente Si me pongo aquí A lo mejor Les doy a los dos Perfecto Pues nada Hay que meterse Candela Porque fijaos La que se nos viene encima Lo pararé Si le meto un golpe Perfecto Perfecto Lo ponemos aquí A Janet la ponemos aquí Pasamos turno Ahí, ahí Volando la cabeza Vamos a ponernos en modo En modo defensa Poquito a poco Porque así Millie ya ¿Veis? Va Va pegando hostias buenas Me interesaría mucho Que Janet Limpiara esto Vale Yo me pongo aquí Alexander Aquí vamos un poquito más El rollo defensivo Porque Millie Quieras o no Va pegando tortas Va pegando esas tortas Y Y nos va Quieras o no Ayudando Ups Ups Venga Muerte Ahí está Ha salido uno por detrás Fantástico Teóricamente ahora Si tengo suerte Si solamente han salido dos Así que Teóricamente Podría Ya librarme Ahí está Perfecto Y ya si quiero ya Me puedo hasta mover Porque he gastado la opción Especial que tiene doble Ataque por turno Bueno doble acción Por turno Que es la habilidad especial De los guerreros Que va muy bien O sea limpias Limpias de lo lindo Perfecto Con golpes Ya se va a quedar Aunque sea La primera vez O sea lo que es Teniendo golpes Se va a quedar aquí Vamos a ver un vídeo Aunque ya hemos cogido El plateado Porque a ver si consigo Más gasolina Para poder ir avanzando Bueno pues ya hemos visto el vídeo Vamos a ver si nos dan aquí Alguno de gasolina Que sería muy bien Ya Un lingote Entonces siempre está bien Porque siempre En última instancia Puedo coger Y puedo Y puedo curar A Janet Pero para que veáis Tengo otro personaje Tengo otro personaje Aquí Que es también guerrero Que para que no está subida Y debería subirlo Uy mira Me han dado aquí Completa misiones argumentales Venga Para sacar Un tiquete dorado A ver que me dan Un rifle de francotillador Bastante chulo Épico Que tiene Aumenta En 0,4 metros Al alcance Bien 10% más de daño Y mi suerte No me acaba de Que me da aquí Dinerito Y fijaos que aquí Pues como me quité Uno de los esfuerzos Yo tengo a Laura Fijaos Que Laura es Una guerrera especial Pero es de level 7 7 de 13 Así que estaría interesante Pues poder equiparla Lo antes mejor Vamos a hacer una cosa Vamos a ponerla a entrenar Que no cuesta mucho Y veis Otra cosa Para lo que podéis Bailar los lingotes Es que si os hace falta Eh Si os hace falta Acelerarlo Que es el tema de Subiendo Y realmente No puedo gastarme Teóricamente Podría Gastar ¿Veis? Me cuesta 23 Son dos horas No me sale a cuenta Porque no tengo apenas lingotes Pero si vas ahorrando Pues en un momento así De necesidad Pues puedes coger Y puedes Aumentar rápidamente Pues para tener aquí Otro personaje Y vamos a gastar aquí Tres lingotes Para Janet Y así La utilizamos ahora Porque no surge ¿No? Nos corre prisa Necesitamos tener aquí Al personaje A full Porque lo necesitamos Para ir avanzando Cajas contra caminantes No puedo esperar más Wanda corre peligro Voy a por ella Y este pavo El tío este Es un temerario Al final lo van a acabar matando Ya lo veréis ¿Por qué he cogido a Janet Y la he curado con tres lingotes Y no me he esperado Y he cogido a con Carlos? Porque Como veis La clase guerrero Va muy bien Y me puede limpiar mucho Asegurar ubicación Cerrando todas las puertas A ver Esto va a ser complicado Tengo que mirar Cómo Dónde se tiran Todas las puertas A ver ¿Por dónde pueden venir? A ver Mili Ponte aquí Y disparales Entiendo que vienen por allí Así que Lo sé que lo tengo que empujar Vale Vamos aquí Vamos a pegarle Por un lado Está bien Así que lo pongo aquí Y despego aquí en fila Y limpio esto Claro El problema que tengo Es que ahora no puedo moverlo Así que lo puedo mover Sí, sí que me deja moverlo Vale Pasamos turno Estamos en modo defensivo Así Janet le pegará Que no la mata Cosa que no me gusta Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Aquí hay más Nada más En fila Venga A saco Por suerte Si estáis viendo No No aparecen Eso No paran de salir Así que no voy a tener problemas Para el tema de 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 que se Disparara De manera indiscriminada Simplemente lo que tengo que hacer Es intentar Que no Que no salgan tantos Pero como tenemos a Janet Aunque me hayan vuelto a pegar Quieras o no Uy mira A ver si lo puedo limpiar desde aquí Y les doy a los tres Perfecto Ves Poco a poco Se van metiendo Van avanzando Voy a ponerla aquí Para que vaya también Avanzando Y vaya corriendo Voy a ponerla aquí Que pego unos cuantos tiros Vale Seguimos Uf 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 Están apareciendo A tu tibler Pero bueno Ya a este lo movemos Ya coñales Vamos a moverse también Y vamos a ir avanzando Uy 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 Que corre Eh Me ha pillado Me ha pillado Ahora vamos a limpiar Todo esto Fantástico Ya por aquí pueden avanzar Ya no pueden avanzar por aquí Fantástico Vamos a ver Le metemos aquí Bien Y me faltaría moverlo Una vez más Pero No me va a dar tiempo Lo vamos a poner aquí Para que defienda A ver si viene a por mí Bien Vale Y ahora Si todo fuera bien Si todo fuera bien Con el ataque Que tenemos aquí Vale A ver si lo puede mover Vale Teóricamente Teóricamente Debería dejarme Ponerme Aquí Me dice que no Ya es que ahora tengo un problema Porque no sé Objetivo actualizado Vamos a ponerlo aquí A ver Disparamos otra vez para aquí Vale Limpiamos aquí Y Hay que darle Limpiamos Vale Vale Le van a pegar Ahora teóricamente Otra vez No paran de salir Bueno Lo bueno es que voy a conseguir un montón de experiencia Vale Limpiado ese De alguna manera De pegarles Vamos aquí Ya teóricamente No deberían llegar Pues si que llegan Llegan para pegarme Bueno ya nos podemos ir Así que no vamos a A comernos la cabeza Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Mira ya le vuelvo a volver a recibir No sé si tiene golpes también Si tiene golpes mili Ay Bueno hay uno dorado Que está aquí Todo ropa Todo ropa Guerrero nivel 12 Singularidad especial Con posibilidades de esquivar una de cuerpo a cuerpo Piel de acero menos de daño Aumenta dos turnos No me gusta Fuera 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 Y esto también Fuera Vamos a ver otro vídeo Mientras queda 10 segundos Si ya tenemos para hacer otra misión A ver si suerte Y por aquí nos aparece más gasolina Bueno pues ya hemos hecho Hemos visto el vídeo Vamos a ver Con estos escenados Si me aparece gasolina Por aquí Una pistola La que menos me gusta Sinceramente La que menos me gusta Ahora tenemos un problema Porque ahora tenemos a mili Que es la que normalmente Nos va limpiando Bastante Y que tiene control de masas Janet Que es la guerrera Pero estamos con las dos heridas Fijaos Desconcierto El retraso nos ha salido caro Tenemos que alcanzar a bat Se recomiendo Esos expedientes De 11 ¿Veis? 20 minutos Cuesta 5 ¿Qué? Hacemos todo con Con exploradores Bueno vamos a ver Si con exploradores Nos sale Me parece que tiene una misión De que tiene que hacerlo Solo con exploradores A ver si suerte Y no nos comen Los No nos comen Los zombies A ver Mira por aquí hay un zombie A ver si voy por ahí Me juego a que me pegue A Patricia La primera hostia Se la lleva a ella Uy Uy Mal rollo Mal rollo Si os dais cuenta Aquí no van a parar De salir zombies Mal rollo ¿Veis? No paran de salir zombies Bueno A ver si podemos pegarle Ya directamente Y matarlo de un golpe Cosa que no va a ser posible Así que se va a quedar ahí La colega atontada O al menos un turno Con golpes Aturdida Bueno hay que pegarnos Candela Y ir rápido Nos quedamos aquí En defensivo A ver Más zombies que salen A ver Vamos a ir rápidamente Con Alexander Ahí tenemos otro gordo Vamos a poner ahí En defensivo Ir parándolos de uno en uno Porque si no No nos van a molestar No nos van a poder pegar O pues si que nos pegan Si Con golpes Alexander Mátalo Por el amor de Dios Uff Uff Cuanta peña Voy a poner así En defensivo Aquí tenemos un problema Aquí tenemos un problema Ese gordo Ese gordo nos va a tocar los cojones Ese gordo nos va a tocar los cojones Bueno gordo Hostia A ver A ver Vamos Vamos a poner ahí Claro Avanzan Si Mátala Vale Perfecto Eeeh Alexander Vuelvo a tener crítico Mátalo 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 Deberías poder matarlo Sin problema Por ahí me parece Que va a haber un gordo Me da a mi que si Me da a mi que si Joder Hermano A ver A ver Quién tenemos por aquí Vale Por lo pronto Poca cosa Cuanto zoom Metiremos a las espaldas Los ponemos aquí Y los ponemos aquí Míralo Ahí está el gordo Así que hay que meterle Con todo lo que se mueve A ver Carlos A ti no te he puesto antes Con crítico A ver si suerte Y lo revientas tú Bien Muy bien Tú que estás más o menos Curada Que le peguen Villajes a Alexander No va a ser problema No hay pez Vale Vamos a mostrarlo otra vez A ver ¿Puedo pasar con Carlos? Sí Vamos a meter aquí crítico Y vamos a meter aquí Con Patricia Lo matamos Y allá pues avanzamos Y ya tenemos el lugar franco Vale Te pones aquí Te pones aquí Uff Uff Que mal lo he tenido aquí Con los exploradores Con heridas Con golpes Con golpes Bueno Y uno Plateado Y ahora lo hemos conseguido De rango 10 Vamos a vender Vamos a ver el vídeo A ver si nos caía Por un casual Nos cae la gasolina Bueno pues ya hemos visto el vídeo Vamos a ver Que nos dan aquí Experiencia Y más Comida Bueno No tenemos gasolina Para continuar avanzando En la misión Que cuánto nos quedarán Misiones Nos quedan Creo que nos quedan 3 2 Nos quedan 2 Que serían 10 de gasolina Pero como os habéis dado cuenta Pues estamos Ahora mismo Bastante jodidos Con el tema Del personal Que nos tenemos a todos Heridos Y va a costar un poquito Pues mientras va Avanzando El tema de la gasolina Al menos conseguir 10 Vamos a ver Que nos han dado Por el tema De las misiones De exploraciones Mata 5 camiones De un solo ataque Otro rifle de rango 11 Pero es poco común Lo vendemos también Y fijaos Que estamos Pues con un montón De heridas Tenemos a la gente Con herido Bastante herida Allá Se curan 7 minutos Carlos en 23 Luego están Estos en espera Pero bueno Mientras va pasando El tiempo A mi me interesa Porque mientras se van Curando No voy a gastar Más lingotes Voy a esperarme Porque así Mientras tanto Se va regenerando Lo que es La Lo que es La gasolina Y poquito a poco Pues oye Pillo y Y así puedo hacer Las dos misiones Que me faltan Y ya pues Os aprovechando Que tenga Millie Que esté curada Janet Y ya con que estén Esos dos curados Ya con que se cure Alexander Carlos O Patricia Ya me Ya me va bien Ya no tengo Ningún problema Tengo ya 490 De recursos Voy a aumentar Los suministros Voy a gastarme Lo A la almacena de suministros Voy a aumentarlo Porque ya es el Es el tope Ya A partir ya De al level 7 Ya tengo que volver a subir A ogradear El tema De De la base La base general Lo que es el Lo diría La autocaravana Y quiero ir subiendo esto Porque el tema De los suministros A mi me ha dado bien Porque a lo largo De la semana Voy gastando Voy gastando Pues eso Voy farmeando Todo lo que son los recursos Y así que Tenerlo al máximo En los almacenes Me interesa tenerlo Y luego una vez Tener al máximo esto Pues ya Podré gastarme aquí En el vehículo de misiones Para tener dos más De gasolina Subir Esto Fijaos que ya me piden 710.000 Para el hospital No puedo subirlo Porque tengo un consejo Más amplio El entrenamiento No lo puedo mirar Ahora porque está Estoy entrenando A la A la cazadora Pero bueno Y veis 520.000 Me están pidiendo Mucho Me están pidiendo Muchos recursos Y para poder Hacerlo pues tengo que Subir esto Tengo que subir esto Pero fijaos que son 430.000 Y realmente solo subo 400 por hora Y una capacidad Máxima de 13.000 Así que Realmente Fijaos que me piden Para hacerlo al instante 474 de oro Por eso es muy importante Ir almacenando Ir guardando Lo que es el tema Del oro Porque así Si quieres subirte Uno Pero lo quieres hacer Pum Del tirón Pues cuando Si tienes 500 de oro Pues cogerlo Y lo subes Al instante Pero es que realmente No me interesa Subirlo ahora mismo Al nivel 8 Porque antes Quiero subir todas las cosas Para luego las parcelas Ir pudiéndolas subir Más 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 tranquilamente Que se tendría que hacer Al revés Si Pero es que Lo que me prima Ahora mismo Pues sobre todo Es tener los almacenes Al máximo Y luego ya Pues Una vez teniendo Todo eso al máximo Pues ya me puedo Preocupar En subir Las cosas más Esenciales A priori Pero que Las estoy dejando Para el final Más que nada Porque empecé a hacerlo así Y ya Cojo y lo voy a poner así Pues como digo Ya tengo un puntito De gasolina Pero Se sube cada 10 minutos Sube la gasolina Así lo que vamos a hacer Es una cosa Voy a mirar Lo que es el tema De promociones De cinema y tal Que ya sabéis que aquí En el mapa Pues podemos mirar aquí En el mapa del mundo Mirar aquí el cinema Aquí nos pueden dar Pues gasolina Objetos Dinero Etcétera A ver si Hay suerte Y lo podemos Y podemos conseguir gasolina Y os digo Cuando tengamos 10 de gasolina 10-11 de gasolina Que estén ya curados Los personajes Entonces ya Nos ponemos con los últimos Dos episodios Ahora volvemos Pues bueno chicos Veis que tenemos ya Aproximadamente 8 puntitos De gasolina Ya nos hemos curado Ya tenemos todos Los personajes A full Normal Porque un rato aquí Muriéndome De asco Y la verdad Es que ya tenía ganas De ponerme otra vez Aquí con el rollito Del pollo A por la quinta misión El camino actual La última posición Conocida de Bat Es justo detrás de la puerta Vale pues Venga vamos a pillar Al equipo de gala Vamos a pillar aquí también A Janet Iniciamos misión Vamos a tomárnoslo Tranquilamente A ver si Chino Chano Podemos hacerlo Y ya pues Enseñamos Pues eso Pues la última misión Y espero que lo hagamos Todo rapidito A ver Ahí estáis Abrir la puerta De prisa Muy bien Pues nada A ver la puerta Alexander Seis turnos Pues nada Nos ponemos aquí Y A ver que tal Venga Uno menos Tengo turnos Me vuelves a dar Muy bien Ahí ahí Limpiando Limpiando Ahí está Va a estar la cosa Complicadita Creo yo Pero chica Dispara a tu lado Que tengo aquí A Janet Madre mía Bueno Limpiando aquí Vamos ahora A limpiar a estos De un tajo Venga Fuera Limpiando A esta la van a currar Claro Porque Es así de lista La matan Ay Tenía que haber hecho El ataque doble Tonto soy Tonto soy A ver ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? A ver Hago el ataque Si no pego aquí Si le pego a los tres Vale Y me da para llegar No me da para llegar Al otro sitio Pues nada Pues vamos a este Pegamos aquí Por el chándel Le están Prendiendo el culo Faino Está abierto Vale Uf 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 Problema Problema Ayuda Ayuda Le pegamos Con el tiro crítico Que no lo mata Ahí está Ay Ese hijo de perra Casi me alcanza Si, si Así te mata Al coche Rápido A ver Estoy sacrando Ese caminante Mira Si, lo siento Mierda Si está herido Si está claro ¡Uf! Lo ha matado Tenemos que hacerlo Vámonos Mother man Que lo ha matado Ha matado a At Enganchan A ver Cómo lo hago De manera De que Limpiamos Este lo ponemos Aquí A ver Janet Le pegas A este buen hombre Y no llegas Para atacarle Al otro Pero bueno Si me pongo aquí ¿Ya nos podemos ir? ¿O cómo va esto? Sí Nos vamos Un poco más Y la abonada Revientas Perfecto Con heridas Y con heridas Bueno 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 Mira Dorado Vale Pues A ver si hay suerte Nos da el plateado Y nos quedamos Sin el dorado Nos quedamos Sin el dorado Vamos a gastar Los 25 Porque yo quiero Ese dorado Vamos Vaya manera De gastar Los Lengotes Vaya manera De gastar Los Lengotes Este otro lado Ahí tenía Ahí era El El bueno Ese era El bueno Que rabia Que rabia Me ha dado Tipo De exploradores Pues nada Nos queda una última misión Nos quedan 8 minutos Voy a aprovechar Y voy a gastar El Voy a gastar Lo que tengo aquí De Aquí en comercio Que es lo que gasto normalmente Que fíjate Que tengo 1.153 de recursos Vamos a gastar aquí Comprando 2 de cajas doradas Que es lo que uso mucho Para subir Un equipo de Explorador No me llama la atención Vamos a comprar Otro más A ver que nos da Una pistola Legendaria Cadet De 7,62mm Level 10 Requisito tirado Level 10 Sin cualidad Legendario Que tiene Afortunado Aumenta un 10% De la suerte Muy potente Aumenta el alcance En 3 casidas Y Letal Infringe daño 15% La voy a quedar Pero es una pena Porque yo no utilizo Esta clase Yo no utilizo Esta clase Y fijaos que tengo yo De pistolas De pistolas Tengo yo Estas Esto lo vamos a vender Esto también Que es una mierda Primero que tengo Esta es la de Sweet Revenge La de Dulce Venganza Me la dieron Como premio Que está bastante bien Incluso diría Que esta es mejor Porque hace un 15% Más de daño Esto lo vamos a vender También Pero bueno Es que ese El tirador No, no, no No es que sea Precisamente El Una clase Que a mi me encante Supongo que a lo mejor Para poner en el puesto Fronterizo Estaría bastante bien Pero Ya os digo Que es que Ahora mismo No tengo ningún Personaje tirador O creo que tengo Un personaje tirador No, no lo puedo asegurar Matón Tengo a Calvin Tengo a Jorge No, no lo tengo Si me sale un tirador Legendario Lo pondré en el puesto Fronterizo Lo ultra chetaré Para el tema De que Intentar defender El puesto ¿No? Es que me quedan aquí 19 minutos Para Laura Para La otra guerrera Que tengo Y ¿Qué más? O sea Pues nos quedan 6 minutos Para poder hacerlo Y aparte están estos Están estos un poco Hechos polvo Pues nada Vamos a hacer una cosa Vamos a A esperarnos Otra vez Me pensaba que Pues me saldría pues Gasolina Pero no me ha salido Voy a tener que hacer algo Con el tema de Con el tema De la gasolina Voy a tener que Empezar a subir a menos Para tener 20 puntos de gasolina Y poder hacer 4 misiones por vídeo Porque Tener solamente 15 Es complicado ¿Eh? Y si os dais cuenta Tengo 15 430 Es el El Subirlo Y tener 17 De gasolina Supongo tener 19 Pues me costaría 500 O sea Son casi 900.000 De 400.000 De recursos No 400.000 No perdón 430.000 Más luego serán 490.000 O un millón De recursos Para poder hacerlo Así que vamos a tener que Esperar un ratito más Nada 5 minutos A ver si Se pone O incluso podemos Esperarnos A que se curen estos Y así tenerlos ya Todo Chachi pistachi Pues nada Vamos a hacer Otra pequeña pausita Y nada Cuando tengamos todo Otra vez preparado Pues volvemos Pues ya estamos aquí Ya tenemos 5 De Gasolina Por fin Y bueno Aunque no están curados Los personajes Pero bueno Ya aprovechamos Y tiramos ya El último La última misión Que me queda Última misión Asalto a los caminantes Según Wanda Hay supervivientes Ahí fuera Tenemos que ayudarles Millie Bien Fantástico Alexander Se va a quedar Vamos a pillar a Carlos Ah Solo puedo llevar Dos supervivientes Nino Nino Nero Complicada La cosa Entonces Carlos tiene 311 De Carlos Lo vamos a dejar así Con Carlos Y con Millie Uff Pues está complicadita La cosa Entonces A ver Solo puedo llevar A estos dos Esperemos que No tengamos problema A ver Es que tal superviviente Ay Ayuda Atordido Bueno De guays Vale Uff Por qué poco Gracias Tengo golpes por todas partes Pero necesito Las cosas de la furgoneta Me quedaré en el coche Y mantendré la vía de escape libre Fantástico Vale A ver Y esto es el lane Que tiene El ataque especial Que no sé cuál es Pero bueno Vamos a empezar aquí A disparar Hostia Bueno Que tiene un ataque Bastante interesante Tiene un ataque Bastante interesante Pero Vamos a ponerla aquí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Móder Máin Móder Máin Máin Aquí Y voy a poner aquí Para protegerla Muy bien Aquí Necesita 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 Un arma mejor Pero en cuanto tenga un arma buena Esto va a ser la, vamos Canela en rama, ¿no? A ver, vamos a matar a este Oh, no me deja Te vas a quedar así Vale Ahora sí, vamos a matarla Y vamos a esperar el siguiente turno Porque van a venir 500 500 bichos 500 son pocos Vamos a ver Carlos Telecandela Pero por ahí no, hijo mío, por ahí no El problema que hay es que no llegas a hacer pupa de verdad A ver A ver, si me pongo aquí Y hago un ataque así En cono Me falta Me falta Me falta Oh, reconectando ¿Qué ha pasado? Ah, mal Vale Le falta daño a Lane Pero, pero telita, ¿eh? Telita, como tengas un arma buena Puedes liarla ahí Pero bueno Bloquérimo A ver Oh, entonces sale una furgoneta Voy a traer la otra Me cago en tu raza gitana Lo ponemos aquí Pasamos turno Lo ponemos aquí Pasamos turno A ver A ver, Elaine Hija mía Es que no está haciendo Realmente no está haciendo pupa Lo voy a poner aquí en medio Para Lo voy a poner aquí en medio En plan defensivo Joder Ayuda Me está complicando la cosa Esto por un lado Dale Tú vos te gracias por la vida, cariño Vamos aquí de bien A matarlo Necesito un rifle mejor Necesito un rifle mejor Defensivo ¿Llegas a dar o no? ¿No? Ponte ahí un turno Ahora sí Ya nos podemos pirar Venga Pues corre Ponte ahí Ponte ahí Corre Carlos Corre Forest Tan sencillo como hacer así Lo ponemos aquí Creo que te había dicho desde el principio Tenía que haberme puesto así Vale Para Oh Fallado ahí Estoy ya De los nervios ya Estoy con los mis clics Vale Ahora sí Venga Nos piramos Adiós Logro desbloqueado Con golpe, con golpe Perfecto También disaquedores eliminados Bien, bien, bien Subido de nivel Míralo Unidad de asalto un poco común De 11, de 15 Con este rifle que hace una mierda de daño Hace una mierda de daño Pero bueno Ya hemos desbloqueado esto Habéis visto como dispara, ¿no? Así con el arco La clase de asalto Muy tocho Me ha gustado mucho Y... Viene a ver conmigo en el campamento Ese pobre idiota de Bat ¿Por qué se tuvo que dejar morder? Dio su vida por encontrar la granja del Edén Para asegurarse de que llegarais hasta ella Aunque él no lo lograra Pero no habrá forma de llegar Sin que esos degenerados de los hombres libres Nos sigan A lo mejor puedo echarnos una mano ¡Oh! ¡Daril! ¡Daril! ¡Qué bueno! Tu recompensa la clase de asalto La clase de asalto tiene mucha salud Y destaca contra las multitudes Los hombres libres nos han cortado todavía de escape Como no tenemos a dónde huir Vamos a luchar No, Angie Tú irás a la granja del Edén Para que la humanidad tenga alguna oportunidad De seguir existiendo Nosotros los distrairemos Empezaremos por diezmar sus filas Luego abriremos hueco Para que podáis pasar Genera confusión Y para ayudar a Angie y a Wanda a escapar Y nos dan una KDT 7,6 Me parece que es el arma que... El arma que... Que tenemos así... Que nos ha caído legendaria Creo que es del estilo Ahora vamos a mirar En un momento Y tenemos otro personaje más Que es aquí... Mira, están todos ahí hechos polvo Que es aquí a Elaine Que le va a hacer falta un arma chachi Esto, bueno A lo largo de los próximos días Voy a ir cogiendo armas de equipamiento A ver si tengo suerte Y me cae una pistolita Bueno, me cae una pistolita Me cae un rifle, mejor dicho Que tiene este ador De precisión Las armas de distancia Inflejen un 5% más de daño Que el de acero Es decir, es un 5% menos de daño Vale Y aquí pues El equipo Que tenemos Aquí está Un fusil viejo fiable Fiable pero con muy poco daño Mira, ataque turbidor Y... Necesito unidad de asalto Traje de guardia ensangrentado Pues estas cosas ya... Ya tenemos todas las clases Tenemos clase de asalto Explorador Guerrero Matón Cazador Y tirador Vamos a esperar Es posible que si este fin de semana Hay opciones de que pueda conseguir Eh... Eh... Pues eso Pues personajes legendarios Voy a... A estar Pues eso Voy a seguir farmeando Voy a seguir haciendo aquí Las cositas estas Subiendo personajes de nivel Que tengo aquí subidos O sea los... Por ejemplo Pues para finiquitar a... A Janet Tengo aquí a Laura Que es 7 de 13 Ves que tiene 3 habilidades Y tal En cambio pues Janet Solamente tiene 2 Pues lo que voy a hacer es Voy a subir de nivel a Laura Hasta el level 12 Que es el máximo que puedo hacer Y entonces Eh... Jubilaré a Janet O la pondré en el puesto Fronterizo Para quitarme a Calvin Y... Bueno pues Elaine También lo iré subiendo Hasta que me parezca Una clase de asalto Más poderosa Y luego entonces Pues el siguiente Que se va... Vamos a finiquitar Va a ser a Jorge Para meter a Carlos En el puesto fronterizo Y así poco a poco Vamos a ir metiendo A los personajes Más tochos Que ya os digo Las dos clases principales Que voy a utilizar en el juego Que sinceramente A mi me parecen que son Las dos mejores Son Tanto la clase Eh... Guerrera Como la clase Unidad de asalto Porque los dos atacan en área Son de control de multitudes Y cuando estén Muy tochos Pues vamos a A poder Eh... Bueno Pegar ahí Y hacer prácticamente Cualquier cosa que queramos Pues Oye espérate Tengo que conseguir el logro Ya Treinta De oro Y nos quedamos más o menos Como estamos Y quieras o no Pues ya Pues ya la cosa va muy bien La cosa va muy bien Vamos a Con tranquilidad Vamos a A pillar Y vamos a A bueno Pues a enfrentarnos Al nuevo capítulo ¿No? El capítulo diez Hemos dicho que es Tanto maniobras De escape Y nos van a quedar Pocos ya Para hacer en modo normal Veis que es Diez, once, doce y trece Y luego todavía No hay más Así que ya en breves Pues... Pues se podrá Pues eso Podremos Empezar con las Primeras misiones Pero en modo difícil Para farmear oro Que puede ser muy interesante Una última pregunta Que me habían comentado De el tema del clan ¿Cómo poder unirse Al clan? Pues fijaos Ahora mismo Estamos en el clan Somos 19 de 20 Hay un hueco Alguien se ha quedado Se ha ido del Se ha ido del clan Así que si queréis Uno Se puede unir A Nedo de Cuervos Y si no En Destiny El Un jugador Que se llama Destiny Que es Cuervecillo Que mira nuestros vídeos Tiene un clan Que se llama Destino Final Todo junto Hay un hueco En Nedo de Cuervos Para que podáis uniros Y ya os digo Si queréis meteros En el clan De Destino Final Pues os metéis ahí Y bueno Pues podéis jugar con gente Chatear en el chat Con los demás Molaría pues poder jugar En plan cooperativo ¿No? Ha estado puesto el puesto En modo PvP Que apenas lo hemos tocado Pero antes que iba a hacer Todo lo argumental Y... Y está pendiente de eso Pero bueno En todo caso Poco a poco Lo iremos viendo La semana que viene Supongo que subiré Otro vídeo más En el cual ya comenzamos Lo que es las andanzas En el capítulo 10 Y por mi parte Nada más Lo que digo siempre Like y favorito Si os ha gustado este vídeo Suscribiros para más Y ya sabéis que tenemos Más juegos aquí De cloud mobile De tablets De smartphones Este juego que nos tiene Tan enganchado Que es de The walking De no man's land También mañana Vamos a subir vídeos No sé si haré Uno o dos vídeos Pero me apetece Tener un par de cositas Preparadas Que tenemos pendientes Y seguramente Para las 10 de la noche O sea Cuando veas este vídeo En 3-4 horitas Seguramente haga un directo O ruido tranquilo No sé si empezaré Un let's play O me pondré a jugar Al de division Que hace tiempo que no lo toco Pero en todo caso Lo iremos mirando A ver que hacemos Pero ya de cada noche Si que voy a hacer directo Y vamos a estar aquí Charlando Una de las night runes Que hace mucho tiempo Que no hacemos Y espero que bueno Que nos lo pasemos bien Y por mi parte Nada más chicos Como ya os he dicho Tenéis una cita conmigo Cada día Aquí en el canal Y esta noche A ver si en Twitch Podemos hacer Un directito Que no vaya Que no vaya mal Como nos ha ido Este fin de semana Que nos iba fatal El tema de Twitch Y si no Puedo haremos en Youtube Gaming Como hemos hecho el domingo En Domingo Consum Pues ya os digo chicos El cuervo se despide Sed cuervos And Flyhide Nos vemos en el próximo vídeo